¡Suscríbete al canal! De las tardes lluviosas que solíamos caminar Tomados de la mano y enseñándonos a amar Pero eso ya pasó y nunca más volverá a ser Porque tú te fuiste y te olvidaste de mí De mí, de mi amor ¡Suscríbete al canal! Cuando no te fuiste de mí, me quise morir Pero ahora comprendo que a mi lado no serías feliz Recuerdo las noches en que hacíamos el amor Tu cuerpo desnudo invadiéndome con su pasión Pero eso ya pasó y nunca más volverá a ser Porque tú te fuiste y te olvidaste de mí De mí, de mí, de mi amor De mí, oh mi amor Claro que te fuiste de mí, de mí, ¡omejor! No, no puedo más, no puedo más Por la soledad me está matando día a día más No, no sé qué hacer, no sé ni a dónde ir No hay con quién hablar, me siento solo y quiero llorar Hoy voy camino hacia el sol Para ver si yo encuentro a alguien como yo Hoy voy camino hacia el cielo Para ver si yo encuentro a alguien como yo Hoy voy camino hacia el cielo Hoy voy camino hacia el sol Para ver si yo encuentro a alguien como yo Hoy voy camino hacia el cielo Para ver si yo encuentro a alguien como yo No, no puedo más No puedo más Con el maldito alcohol Me está matando día a día más Me está matando día a día más Me está matando cada día más Me está matando día a día más Me está matando día a día más